Música sus paisajes precisamente en el cerro donde canta la vida y agua y acuí o ajá la uncaile de su gente que le habita más malviva los hermanos una van a soñar y mis ilusiones pasan por su mente en provincia soy el rancherito soy muy yo mi rey de nuevo en tu corazón las cosas musicales empezaban las muestras de la mar donde se hicieron cual y la aborrecencia porque todo ese tiempo que en mi ya pasó todo siempre se dejó la que no es que 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!